Los tsunamis tienen efectos de inmensa destrucción y han provocado cientos de miles de muertes a lo largo de la historia en todo el mundo. Lo sorprendente y más peligroso es que en la actualidad todavía no somos conscientes de la potencia que tiene un tsunami, ya que es capaz de hacer desaparecer una vivienda de dos plantas en segundos, meter a un barco pesquero un kilómetro tierra adentro y fulminar pueblos en minutos. Todo es posible, el planeta tierra está muy activo últimamente y los desastres naturales son muy propensos en ciertas áreas del planeta. Descubre en este vídeo los 5 tsunamis más mortíferos del mundo. Número 5. Tsunami de Alaska. El 27 de marzo de 1964 era Viernes Santo, día de culto cristiano que se vio interrumpido por un terremoto de 9,2 grados, el más violento jamás registrado en la historia norteamericana. El tsunami resultante devastó la costa occidental de Norteamérica, causando la muerte de 121 personas en lugares tan distantes como Alaska y California. Y en el pequeño pueblo de Chenega, en Alaska, las olas entraron a unos 8 metros de altura, arrasando con muchísima fuerza todo lo que encontraba por su camino, matando a 23 personas. El sismo también causó cambios permanentes en la geografía de la región. En algunas zonas de Alaska, el suelo cayó casi 3 metros de altura. Número 4. Tsunami de Samoa. El 29 de septiembre de 2009, la isla de Samoa experimentó un terremoto con una magnitud de 8,1 grados. Las olas del tsunami llegaron a medir hasta 14 metros en su nivel más alto. Viajaron hasta un kilómetro tierra adentro en algunos lugares de la isla, tragándose aldeas y causando una gran destrucción. Samoa y Tonga registraron 189 heridos, muchos de ellos niños. Pero la pérdida de más vidas humanas se evitó gracias al centro de alertas de tsunamis del Pacífico, que dio a la gente tiempo para evacuar a zonas más altas y así poder evitar la devastación de este gran tsunami. Número 3. Tsunami de Valdivia. El 22 de mayo de 1960, el mundo experimentó el terremoto más grande de la historia desde que se empezaron a registrar estos eventos. El gran terremoto de Chile, con una magnitud de 9,5 grados, comenzó en las costas del sur hasta el centro de Chile, causando una erupción volcánica y un tsunami devastador. Olas de hasta 25 metros de altura azotaron las costas chilenas, devastando con muchísima fuerza pueblos enteros. El tsunami aceleró a toda velocidad a través del Pacífico, con la primera ola golpeando en Hawái, alrededor de 15 horas después de que el terremoto tuviese efecto, pero arrasó y mató a 61 personas. El tsunami siguió avanzando y 7 horas después las olas golpearon las costas de Japón, causando la muerte de 142 personas más. Se estima que hasta 6.000 personas perdieron la vida debido al terremoto y al tsunami que causó el pánico a medio mundo. Número 2. Tsunami de Japón. El 11 de marzo de 2011, el país nipón fue golpeado por un terremoto de 9 grados, que podría tener las peores consecuencias a largo plazo para el país. Se registraron olas de 10 metros de altura y algunos informes exponen que las olas llegaron a medir hasta 40 metros, viajando casi a 10 kilómetros tierra adentro y dejando pueblos y ciudades totalmente destruidos. El tsunami dañó la planta de energía de Fukushima, provocando una crisis y un desastre muy similar al de Chernobyl, situando este suceso en uno de los más peligrosos a nivel mundial. Todas las consecuencias de este desastre aún no están claras, pero la radiación se ha detectado por agua y aire a más de 300 kilómetros de la planta. Unos 125.000 edificios quedaron destruidos. La infraestructura de transporte también fue golpeada duramente, acabando con puertos y aeropuertos de reciente construcción en pocos minutos. Lo peor de todo fue el alarmante número de víctimas, ya que 15.000 muertos, 2.500 desaparecidos y 6.000 heridos, fue el número aterrador de víctimas que causó este tsunami. Número 1. Tsunami de Indonesia. El mundo fue sorprendido por el mortal tsunami que afectó a los países que rodean el océano Índico. Ocurrió en el año 2004. Causó tal desastre que recaudaron cerca de 14.000 millones de dólares en ayuda humanitaria. El tsunami fue el más letal que jamás se ha visto, con una terrible cifra de 230.000 muertos, afectando a 14 países. El más afectado fue Indonesia, seguido por Sri Lanka, India y Tailandia. El masivo terremoto submarino tuvo una magnitud de 9,3 grados y provocó olas mortales que llegaron a medir hasta 30 metros de altura. El tsunami inundó varias zonas costeras tan solo 15 minutos después del temblor y tuvo una duración de 7 horas de fuerte oleaje. Muchos países no actuaron. Eso que el tsunami llegó varias horas después del acontecido, pero la falta de un sistema de alerta de tsunamis en el océano Índico llevó a que muchas zonas costeras fuesen sorprendidas aniquilándolas por completo. Dicho esto, en zonas rurales se salvaron sorprendentemente gracias a que radios locales emitieron la alerta, incluso por niños que habían aprendido sobre tsunamis en la escuela. Factores que permitió a la población a reconocer y actuar en una alerta temprana y poder salvar sus preciadas vidas. Todos los tsunamis acontecidos anteriormente se hicieron pequeños, ya que este ha sido el más grande a nivel mundial. Miedo es poco para quien ha vivido un desastre de esta magnitud. Dale a like para que estos desastres no ocurran más. Esto es Misterio 5, tu canal para curiosos.